¡Ay, por fin libre, mi Dios! Muchas gracias. Ahora sí, voy en busca de mi madre. ¿Qué te va a ir, Lili? Gracias, mamita. Bueno, ya me voy. Si no, llegaré tarde a clase. Está bien. ¡Espera, espera! ¿Qué pasó, mamá? Mía, se te olvidó de yo te veo. Yo no quiero que tengas mis hijos. Pero mamá, ya no soy un niño. Pero igual, gracias. Que te vaya bien, hijo. Cuídate mucho, que no te pase nada malo. Adiós. ¿Mamá? ¿Rodrigo? ¿Mamá? ¿Cómo lo has extrañado? ¿Y qué haces aquí? ¿A qué has vuelto? Mamá, recién salí del reclusorio. ¿Ah, sí? ¿Y para qué has vuelto? Escúchame. Nosotros estamos muy bien sin ti. Y además, no quiero que seas un mal ejemplo para tu hermano. Porque él sí es un buen hijo. No como tú. Un ases... que hace... a tu propio padre. Así que vete. Porque en nuestra casa no eres bienvenido. Y no vuelvas porque me das vergüenza de ser mi hijo. Mamá, ¿aún no superaron lo que pasó hace años? ¿Aún no me perdonas? ¡Ay, mejor es vete! Buscamos personal interesados. Esta es la oportunidad para cambiar mi vida. Y demostrar a mi mamá y a todos que sí puedo salir adelante. Dios mío, por favor, ayúdame en todo esto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, por favor. Buenos días. Buenos días. Licenciada, aquí se encuentran las carpetas de las personas que vinieron a la entrevista. Muchas gracias. Buenos días. ¿Joven Rodrigo? Sí, señorita. Guardia, ¡sáquenlo de aquí a este hombre! ¿Pero qué pasa? ¡Guardia, sáquenlo, por favor! ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratan así? ¿Sabes que he estado revisando su hoja de vida y usted acaba de salir de la cárcel? ¡Y esta empresa no merece un hombre como usted! ¡Se va a las buenas o llamo a la policía! ¡Sáquenla de aquí! ¡Pobre! En esta empresa sabe muy bien que no discriminamos a ninguna persona. ¡Su actitud da vergüenza! ¿Y sabe qué? ¡Usted queda despedida! ¡Señorita! ¡Pero déjame explicarlo! ¡Y espera cuando regrese la oficina esté desocupada! ¿Y a dónde fue? Para algún día lo volveré a encontrar y le pediré disculpas de cómo lo trataron. ¡Hey, chate! ¡Pete, por favor! ¡No lo haga, por favor! ¡Solo, lato! Lárgate. No creo que sea una buena idea. En serio, solo lárgate. Por favor, baja. No, por favor, ni siquiera me conoces, no sabes cómo soy. Ni siquiera soy una persona buena. Mira, déjame ayudarte, por favor, ¿sí? Déjame ayudarte. Mira, te ayudaré a bajar. Pero, ¿por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces. Aparte, no soy una persona buena. Sí, yo sé que saliste de la cárcel. ¿Cómo sabes que salí de la cárcel? Mira, en la mañana estaba en la entrevista y escuché todo. Y vi cómo te trataron. ¿Y tú? Ay, qué descuidada que soy. Yo me llamo Gladys. ¿Y tú? Yo me llamo Rodrigo. Mira, yo soy la hija de dueños de esta empresa. Quiero ayudar a mi padre. Quiero que esta empresa crezca, sea como antes. Y vi cómo te trataron y no pensé encontrarte aquí. Yo ya estoy harto. Todo me sale mal. Desde que pasó ese accidente, mi mamá me odia y no me perdona por lo que pasó. ¿Qué te pasó? No creo que quieras saberlo. Dime confianza. Cuéntame. Está bien. Hace 11 años salí de fiesta con mis amigos. Tomamos. Y estaba manejando muy borracho. Al regresar no me di cuenta del semáforo que estaba en rojo y choqué un carro. En ese carro estaba mi papá y su amigo. Cuando yo ya desperté, ellos habían muerto. Y los familiares del amigo de mi papá me denunciaron y me mandaron preso. Ya no creo que se pueda remandar esas cosas. Oye, mírame. ¿Quién te ha dicho que es tarde para empezar? Yo sé que Dios te ha dado una oportunidad para que te des cuenta y salgas adelante. Yo sé que para ti debe ser difícil volver a convivir con la sociedad. Mira, para remendar lo que pasó en la oficina, quiero ofrecerte un trabajo. ¿En serio, señorita? ¿Harías eso por mí? Claro que sí. Y no me digas, señorita. Ya no me digas. Te ayudaría con mucho gusto. Mira, dale una oportunidad a tu madre. Yo sé que ella te va a perdonar. Y yo te voy a ayudar. Por favor. En la vida nos merecemos una segunda oportunidad. Porque nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida termina. Es difícil recuperar la confianza en algo. Pero tienes la suerte de que ese milagro se haga realidad. Siempre existe una posibilidad para todos. No pierdas la esperanza de rehacer tu vida, porque somos unos seres imperfectos, que contentamente cometemos errores. En la vida en la vida. Gracias.